la ministra de obras públicas arquitecta maría de los ángeles duarte por intermedio del viceministro ingeniero boris córdoba gonzález mediante comunicación oficial fecha del 9 del presente mes y año le informa al alcalde de piñas jose cueva gonzález que se atenderán a sobras viales ofrecidas por el presidente de la república economista rafael correa delgado la información es la respuesta a la comunicación enviada por el alcalde de la orquídea de los andes el 19 de marzo del presente año y el viceministro textualmente señala que por disposición del primer mandatario se harán las siguientes obras construcción del ducto cajón embovedado de la alcantarilla de la avenida ángel salvador ochoa obra que ya fue lanzada al portal de contratación pública y de acuerdo al cronograma establecido se adjudicará el 3 de junio del presente año con un presupuesto referencial de 235 mil 622 dólares con 61 centavos y que tiene una longitud de 120 metros estos trabajos superarán las dificultades para la transportación vehicular y peatonal originados por el hundimiento que se presenta desde hace algunos días en el sector que pertenece a la vía estatal todo como consecuencia de la rigurosa estación invernal pasada en la comunicación enviada al alcalde de piñas también informa que se realizará la rehabilitación inmediata del pavimento del tramo de la carretera piñas el pache portobelo y de los orio y da cuenta igualmente que se concretarán los estudios de ingeniería para rectificar y mejorar la carretera zaracay piñas portobelo zaruma como se recordará estos trabajos están a cargo del consorcio español cetec hidroplan cuyos principales informaron del avance de dichos estudios en una reunión realizada el jueves 25 del mes anterior en zaruma con la presencia de los alcaldes de la parte alta de el oro de acuerdo a la información oficial el ministerio de obras públicas realizará también el mantenimiento rutinario y periódico de la carretera zaracay piñas portobelo zaruma tal como son las aspiraciones del presidente de la república de la comunidad de la orquídea de los andes y del resto del altiplano orense